¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Aprende y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a cocinar súper rápido, en 15 minutos ya va a estar la comida lista. Y bueno, pues aparte de súper rápida, es económica, nos vamos a gastar únicamente 100 pesos para cocinar para 4 personas. Nos tiene que alcanzar perfectamente. Hoy no voy a estar comprando tortillas porque ayer compré y pues ya no nos las comimos. Entonces, sí comimos, pero muy poquito. Entonces prácticamente tengo un kilo, están frías, pero pues ya nos ahorramos la compra del kilo de las tortillas. Y bueno, pues hoy vamos a cocinar súper rápido porque quiero tener la tarde disponible para hacer las portadas de mis hijos. El fin de semana me dediqué a forrar, libretas, libros y pues hoy me quiero dedicar a hacer las portadas. Entonces quiero cocinar bien rápido para tener la tarde disponible y pues ustedes me van a acompañar a comprar y a cocinar. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar. ¿El mango cómo? ¿El mango cómo? ¿También? Sí. Sí, lo que estoy viendo. ¿Y la cebolla? ¿Ese es cebolla o cebolla? ¿Cómo se llama? Cebolla blanca, sí. No es de la otra, ¿eh? ¿A cómo la cebolla? A 10. Me da también una cebolla. Ajá. Ajá, sí, ¿verdad? Aquí es una bolsita de nopal. Ajá, ¿qué es? A 10. Gente, para acá, mijo. Aquí debes de estar pegado a mí. ¿Te ganas del baño o qué? Sí, no me recuerdo. La cebolla. No, ya. El otro nopal, ahí está, ahí lo tiene. Ah, sí, sí. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Ajá, sí, está bien. Ah, sí, nada más. Ajá. Pues ya llegué de comprar. Esto fue lo único que estuvimos comprando. Estuve comprando dos bolsitas de nopales. Cada una está en 10 pesos y pues ya los compré así picados. Una bolsita de cebollas por 10 pesos, pero nada más vamos a utilizar una. Y también estuve comprando un kilogramo de pierna. Fueron 61 pesos. Y pues trae como 7 piernitas. Están más o menos de tamaño, no están tan chiquitas. Y pues con esto vamos a cocinar el día de hoy. Fueron 61 más 20 son 81 y 10. Son 91 pesos lo que nos gastamos para la comida. Ya tengo aquí todo bien lavadito. Puse el pollo, los nopales, ya los puse a lavar. Tengo por aquí unos chiles mora que también enjuagué. Eso ya los tenía yo aquí en casa. Tengo por aquí una cebollita que vamos a estar utilizando. Los nopales, el pollo y estas cositas ya las tenía yo aquí en casa. Tengo una cucharadita de orégano, que es lo que vamos a estar agregando. Dos ajos. Tengo un pedacito de mantequilla. En caso de que no tuvieran lo pueden omitir o le pueden agregar un poquito de aceite. La verdad es que sí le da mucho saborcito, pero si no tienen pueden agregar un poquito de aceite. Vamos a utilizar sal y agua la necesaria, aproximadamente dos tazas. Y pues vamos a cocinar súper rápido. En esta ocasión vamos a estar utilizando la olla express. Estoy agregando el cubito de mantequilla que tenía yo aquí en casa. Y vamos a agregar todo junto. Estoy agregando las piernas de pollo. Vamos a agregar también los nopales. Todo esto va en crudo. Los chiles mora, esto es completamente al gusto. La verdad es que yo no quiero que pique tanto. Y vamos a agregar todos los nopales. Ya vieron que les di una enjuagadita. Pues nos ahorramos el paso de picar los nopales. Porque estamos cocinando el día de hoy súper rápido. Y todo aquí va todo junto. Y en 15 minutos ya va a estar la comida. Partí la cebolla a la mitad. Agregamos los dos dientes de ajo. También la cucharadita de orégano. Vamos a estar agregando un poquito de sal. Esto es completamente al gusto. Y por ahí se me andaba olvidando comentarles que también vamos a utilizar dos pimientas. Se las vamos a agregar. Y todo esto lo vamos a cubrir con un poquito de agua. Aproximadamente yo lo estoy agregando dos tazas de agua. Aquí ya tenemos todo integrado. Y bueno pues ahora vamos a tapar la olla express para que empiece a sonar. Le voy a poner la tapadera. Y una vez que empiece a sonar es cuando tomamos el tiempo 15 minutos. Ya que suba el botón y suene. Tomamos el tiempo exactamente 15 minutos para que el pollo no se nos vaya a deshacer. Y pues vamos a esperar un poquitito. Ya subió el botón de la olla express. Es cuando empieza a sonar. Y a partir de este momento voy a tomar el tiempo a 15 minutos. Vamos a esperar 15 minutos y ahorita regresamos. Ya pasaron exactamente los 15 minutos. Ya le voy a apagar. Voy a dejar que se enfríe la olla express para liberar el vapor y abrirla. Y ya la comida ya está lista. Y pues este fue el resultado de nuestra comida en 15 minutos. La verdad es que no queda para nada baboso. Está súper bien. Empieza a oler delicioso. Con el olor de la mantequilla. Los chilitos mora. Y quiero que vean que no queda nada babosito. Queda el pollo perfectamente cocido. Este es el tiempo que necesita mi olla express para que el pollo se cocine. Y pues vamos a servirnos. La verdad es que esta es una comida bien fácil. Le agregamos todo en la olla. Ya esperamos los 15 minutos y pues ya tenemos una comida se me hace que completa. Y bueno pues en esta ocasión yo lo estoy acompañando con un poquito de arroz blanco que tenía yo del día de ayer. Pues ya vamos a comer. La verdad es una comida rápida, deliciosa. Y pues lo mejor es que no gastamos tanto para cocinar. Y pues vamos a alimentar a cuatro personas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Es una receta súper fácil. Como pudieron ver es bien práctica de preparar. Y pues quiero que noten que el pollo está bien cocidito. Está en su punto. También los nopales quedan bien cociditos. Todo queda muy bien cocido en 15 minutos. Y bueno si tienen alguna duda escríbanme aquí abajito en el área de comentarios. Que con mucho gusto les voy a responder. Y bueno nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!